Bueno, vamos a ir ya al tema de la Eurocopa. Esta mañana hemos hecho con Blaya, con Quillo y con Victorious hacer nuestro bracket. Me niego a volver a hacer eso por segunda vez. En Rubén se ha hecho. Toda la mañana habréis estado con eso en Rubén. No estás inventando nada. ¿Quién te llega a la final? ¿Cómo es? Nos ha ido llegando España e Inglaterra. Pero, o sea, era asambleario. O sea, la que me salía a mí era Francia e Inglaterra, sinceramente. A mí Alemania e Inglaterra que era además dije que una de las dos iba a ganar y me sigo manteniendo. Yo sigo viendo a España que está ahí, que le va a faltar un puntito, no sé por qué. ¿Tú crees que Alemania nos da carbonara o que Georgia nos da carbonara? No, Alemania. Alemania. No contemplamos que con... Ara Honru, pareces un explorador que está ahí. O sea... Feliz... Feliz Rodrigo de la Fuente. Efectivamente. 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 Sí, sí, sí. Tal cual. Te acabas de quitar 10 años. Buen movimiento. Es que tenía ahí... Pero ¿por qué ves que... ¿Qué le ves a Alemania que no tenga España, por ejemplo? Bueno, primero el factor que no siempre es decisivo, pero que puede sumar el factor ambiente incluso para los árbitros sin querer hacer llanto preventivo pero creo que hay veces que todo parece ir en una dirección y que de cómo estaba Alemania hace unos meses o hace un año sobre todo, a cómo está ahora creo que todo se está encarrilando, se está poniendo en una posición incluso lo del otro día. Lo del otro día lo normal es que seguramente que no hubiera marcado ahí al final y le acaba entrando. Luego yo creo que tiene mejores jugadores Alemania que España. Diría que también tiene mejor seleccionador y que todo me hace pensar que es favorita Alemania. Vamos, creo que es favorita Alemania y creo que a la hora de la... Llega, que va a ser la zumba en algún alguien. Sí, hombre, pero eso también puede pasar con Georgia, ¿no? Y pienso que el ritmo de fútbol tanto cuando fabrican más las jugadas como cuando ponen la directa creo que está más depurado en Alemania también. Pero ¿y el Nico Guineos-Lamín este con los maulas que tienen de laterales? Sí, pero ¿y España la defensa que tiene? Tampoco me parece a mí. Eso sí, la defensa que tiene por dentro. Claro. No sé, pero metes a Rodriay ayudando de tercer central y tal. Los laterales hay pegajosos. No sé, no sé. Sí, no. O sea, que no digo que vaya... O sea, no he entrado diciendo vale, van a dar una a Alemania, la van a mandar, va a poner en su silla de la fuente. No, no. Pero que creo que sí que tienen mejor idea de juego, más depurada, más asentada y mejores jugadores y mejor seleccionador más el factor a la tienda. Yo sigo creyendo y aunque esté el cuadro como está que Francia se cuela a la final. Porque yo sigo viendo como mucho terreno por explorar en el equipo de Francia que no se ha visto todavía. Como cuando en los videojuegos te sale el mapita en negro y lo vas pisando y se te pone de color. Pues como que todavía está mucho en negro en la selección de Francia en esta Eurocopa. O sea, que no hemos visto casi nada. Y que luego en el cara a cara creo que las piezas de Francia marcan mucha diferencia, sobre todo una, y que todavía no lo ha hecho. Aquí hay un punto, yo creo... Bueno, sí, con Rodale. Sí, no, que... O sea, yo creo que si comparamos lo que ha hecho Francia con Inglaterra, Francia en el segundo partido que no marca, que es verdad que no marca y esto va a desmeterla. Pero tiene Griezmann dos ocasiones muy claras y el otro día el portero polaco fue el envipino. Da la sensación de que, aun jugando mal y aun teniendo un estilo de juego bastante, por así decirlo, letárgico, pues yo creo que sigue siendo favorita. Ante Bélgica va a ser favorita, ante Portugal, bueno, pues sería un duelo a quemar ropa, pero creo que tiene más miembros Francia para aguantar en ese duelo a ida y vuelta. Y luego en las semifinales, a ver, Alemania... Bueno, Alemania es un equipo que en defensa afloja mucho. Francia en defensa es muy buena. España es una selección que está jugando muy bien, pero también en defensa... Hostia, ¿está Henry haciendo para alguna televisión el este? Honru. ¿Acaba de pasar por detrás tuyo? ¿Está paveteo para alguna tele? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado Henry? Lo que pasa es que estos dos sitios están whatsappeándose entre ellos. ¿Está paveteo o algo de eso? ¿Con quién está...? No está. ¡Mira, mira, mira, mira! Con ese... Iba con el chico ese que ha pasado contigo y sería un asistente o algo de la federación. No, no está. No está. Qué tío, ¿eh? Qué tío, ¿eh? Jugando con tus sentimientos. Yo creo que en Francia hay un punto que creo que igual no se está ponderando lo suficiente que es que el primer partido hasta que... Yo creo que no lo hace mal, se duerme un poco, pero que no lo hace mal hasta que se cargan a Mbappé, sino igual pues acaba de otra forma el partido. El segundo, no olvidemos que pierden a su mejor jugador y el tercero sí que es un poco más accidente, pero también con unas características muy... O sea, quiero decir, yo no igualaría y ahora que si acaso que se sigan pegando Álvaro y Onrubia y Andrés que yo no creo que Francia esté tan mal como Inglaterra o creo que lo mal que está está más justificado. Oye, Onrubia, una duda, me ha surgido y ahora ya vamos a lo serio. Si gana, si llega Francia a la final, que sería el 14 de julio y gana Le Pen las selecciones, Marine Le Pen, ya el 14 de julio la representante oficial del país es Le Pen y va allí a la grada a presidir el partido. No, yo creo que habría que ver la Constitución, ¿no? Hasta cuando... Bueno, habría que ver la Constitución. No lo sé. No sé quién viaja aquí, la verdad. Y yo tengo otras dudas. El lunes juegan y el domingo hay elecciones, ya es la primera vuelta. O sea que vamos a ver qué pasa, pero puede ganar rogadamente la primera vuelta y yo creo que la va a ganar. Luego es verdad que harán la típica de cordón sanitario contra ella. Otros partidos aliándose para que no salga. Pero juega el lunes seguro y luego veremos el 7, que será la segunda vuelta. Y mi duda es si llega Francia a la final, gana el título. Esto es el 15 de julio aproximadamente, ¿no? Y luego empiezan los juegos. ¿Tú no tienes vacaciones por segundo verano consecutivo? Hay dos, más de dos veranos, ¿eh? Pues a ver, es verdad que después de si ya la final y estoy y luego hay diez días, ¿no? Hasta la gala de la inauguración, El día del 24 de julio, pues no, pues sería otro verano sin vacaciones porque después de los juegos empieza la temporada en Francia, así que nada, pues otro verano sin vacaciones, tienes razón. Lo que cuesta ganar el dinero, ¿eh? ¿Y qué opina tu novia? Bueno, se ha acostumbrado a hablar. No sé si quieres hablar de eso, ¿eh? Pero tenemos asignación ya para los Juegos Olímpicos o...? Bueno, eso ya se ha subido tiempo, pero estaré en París, eso seguro. Luego ya, pues, ya lo voy a ir viendo Iñaki. No, bueno, ya nos enteramos por la prensa, de las cosas. Claro, es que a un Ruz le gusta cuando se sepa el anuncio, el poner el tuit este y entonces no os adelantéis. Pon un fotito de la acreditación con tu imagen, con tu cara. Dicen aquí el Expecteur y Benapampa que son elecciones legislativas, Macron sigue siendo presidente. Ah, sí, sí, claro. Joder, vaya fallo, Honru. Eso es impropio de mí, ¿eh? Es verdad, disolvió la asamblea. Claro, joder. Puedes explicarlo, va, gente, hay mil y pico personas, aparte de Expecteur, Benapampa igual no lo sabe y para que el no dimitió como presidente de la República y el mandato dura X años. Lo que hizo después es disolver la asamblea legislativa para las elecciones que no tienen que ver con ser presidente de la República. Vale, vale. Podrías poner en Twitter, si solo estábamos mil personas, muchas gracias a todos los que están, bombazo, mil cuadros, arroba, ah, bueno, bombazo Andrión Rubia sobre Mbappé ya y lo pones ahí en Twitter y respuesta, más respuesta a Emmanuel Macron y a Javier Tebas sobre su último conflicto o algo así, metes ahí un, algo que agita a la gente. Luego volvemos a la Eurocopa, pero, Greg, aquello que contaste del tema que está habiendo en la Premier de, de lo de los traspasos y estos inflados y esto. Sí, ¿quieres cambiar este tema? ¿Te apetece? Y luego volvemos a la, pero es que me interesa porque en la Premier no están empezando a ver que esto es un cachondeo ya. Bueno, ahora mismo, ahora mismo los clubes están, están gastando cifras bastante inexplicables por jugadores para compensar las cuentas económicas porque el 30 de junio que es dentro de tres días se cierran los plazos para cumplir con el, con el fair play de la Premier, con las normas, ¿no? Entonces, se está viendo que el Chelsea ha pagado 20 millones, 19 concretamente por un chaval que lleva 15 minutos en la Premier de la Aston Villa, le están pagando de vuelta muchísimo dinero también por otros jugadores, o sea, está habiendo intercambios de canteranos tasados en 10 millones de libras cada uno entre Everton, Aston Villa, Chelsea, el Newcastle se iba a meter en alguna y al final no entró, el Nottingham Forest tiene que vender, están pasando ese tipo de cosas barcelonescas, vaya, todo inventó el Barça, ese es el ejemplo, que el otro día a mí me llegaron un montón de mencionas diciendo, ¿por qué no hablas de esto? Y dije, bueno, chato, es lo que está pasando en la Premier, que es lo que me toca cubrir a mí ahora mismo y lo otro sucedió en otro momento, pero que no es una intención de ocultarlo, es de contar lo que está sucediendo ahora mismo en la competición que a mí me corresponde y es que tú ves los medios ingleses y hablan de esto, de que esto ahora mismo es un trapicheo de jugadores con el único objetivo de estar saneados un día y seguir haciendo jueguecitos económicos para llegar a más años vista, o sea, porque la única explicación es esa, tú cuando recibes una cantidad de traspaso hoy, el 27 de junio, te cuenta como beneficio antes del 30, como ingreso antes del 30 y en cambio el jugador que vendes, el jugador que vendes, eso es, lo puedes amortizar en los años de contratos, muteate, muteate, Andy, estamos en un pabellón, y lo puedes amortizar en no sé cuántos años de contrato, entonces ahí hay unas críticas que se están haciendo ya a la normativa de la Premier porque han encontrado ese agujero legal de algún modo que se permite para balancear las cuentas. Ahora, entre eso y los contratos de 200 años del Chelsea, aunque una cosa, lo de años de contrato del Chelsea que eran muchos, pero luego en cuanto a la amortización se hace sobre 5, si no me equivoco, eso sí cambió. Pero esto lo hizo la Juve, ¿no? Eso, eso lo tuvieron que cambiar. O sea, el contrato puede seguir siendo de 7, 8 años, que de hecho a Mark Yu le van a dar, no sé si eran 6 o no sé cuántos, pero luego en cuanto a la amortización se hace sobre 5. Sí, esto lo hizo la Juve en 10 años, ¿no? La Juve hacía un gran cambio. Pero era el intercambio, era el intercambio, no la terminaba. La Juve y el Barça llegaron a intercambiar canteranos también. Y el Marsella también con la Juve y había operaciones muy extrañas. De hecho, el fichaje de Ossimén por el Nápoles, yo creo que también hubo algo raro ahí, porque puso un intercambio de porteros del Nápoles al Lille y del Lille le vendió Ossimén al Nápoles que al final se investigó y no sé en qué quedó, pero es que los equipos italianos lo hicieron bastante.